En un mundo que nos toca vivir ahora mismo, donde los retos que tenemos que acometer cada vez son más complejos y donde se hibridan cada vez más ámbitos, tanto de experiencia como de conocimiento, ya una persona sola es muy complicado que pueda resolver un problema. Es decir, los problemas se resuelven en equipo. Eso lo que quiere decir es que, en lugar de enfocar el reclutamiento o la selección de personas o la atracción de talento desde el punto de vista del individuo, del sujeto, hay que hacerlo más desde el punto de vista del sistema. Es decir, tú estás incorporando una experiencia, una biografía, una manera de estar en el mundo con todas sus diversidades, vas a meter una palanca dentro de un equipo que va a provocar un cambio sistémico. Luego, pobre de ti, de hecho, como no tengas en cuenta el sistema a la hora de incorporar esa pieza, porque a lo mejor a ti te puede encajar perfectamente, pero cuando de repente esa pieza entra y se acomoda, pues de alguna manera todo se remueve. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Mónica Quintana y David Alayón, autores del libro Upgrade, desarrolla tu perfil a prueba de futuro. Y esto de Upgrade no es Upgrade de tu office, es Upgrade de tu cerebro, de tu cuerpo, Upgrade de todos nosotros. Es un pedazo de libro que hay que leerse, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Ante todo, primero, bienvenidos Mónica, David. Hola, buenas. Muy buenas, un placer. El placer es mío de teneros por aquí. Y bueno, David ya le he entrevistado en dos momentos, en este podcast y en otro, y tenía muchas ganas de tenerle siempre de nuevo, pero de tener a Mónica también, que es una crack, la he escuchado alguna vez. Y bueno, después de leer el libro, pues me apetecía preguntarse a las dos cosas y tener también a Mónica por aquí. Antes de empezar, antes de... Vamos a tocar temas cercanos al libro, pero realmente el libro en sí no vamos a profundizar en él, porque creo que es tan bueno que hay que leérselo, chavales, chavalas, a comprárselo los que no lo tengáis y os lo leéis, ¿vale? Cero spoilers, ¿no? Hay que leerlo. Hay que leerlo. Entonces, lo primero, Mónica, David, quien quiera, contar un poquito qué espera, qué se puede encontrar ahí en el libro, porque hay que leérselo, porque luego vamos a conectar con un tema muy cercano, pero más desde el punto de vista de la empresa. Vale, pues mira, este si quieres me quedo yo con esta pregunta. A ver, ¿qué espera de nuestro libro? Pues a ver, digamos que el planteamiento del libro es básicamente mirar a futuro y hacer una reflexión sobre cuáles son las competencias que cualquier profesional debería incorporar en su mochila pensando en ese futuro incierto. Es decir, si queremos navegar por esa... ya partiendo de la base de que el futuro no se puede adivinar, se pueden anticipar posibilidades, ¿no? Pero no adivinar el futuro. ¿Cuáles son aquellas competencias, aquellos conocimientos, aquellas herramientas que tengo que poner en la mochila como profesional para navegar por ese futuro incierto, ¿no? Entonces, con ese planteamiento en mente, lo que hemos hecho es que hemos generado un modelo de 13 competencias, donde cada una de ellas podía ser un libro en sí misma o varios libros. Por eso decimos que este libro es un libro de libros. Es decir, lo que decimos es que es un acelerador de conocimiento, donde ya hemos estado, Mónica y yo, leyendo muchos libros, entonces no hace falta que todo el mundo se lea 300 libros, sino que, de alguna forma, lo hemos condensado en un modelo de 13 competencias. Sí que es cierto que la bibliografía tiene bastante profundidad, en el sentido de que si alguien quisiera profundizar en cada uno de los capítulos hay una bibliografía, además, bibliografía básica y extendida, o sea, que da de sí. Y solamente el único spoiler que voy a hacer del libro es que el modelo que hemos definido pues toca una serie de capítulos vinculados con lo que llamamos reinstalar tu sistema operativo o actualizar tu sistema operativo, que tiene que ver básicamente con nuevas formas de pensar, cómo procesamos la realidad, tiene que ver con los ecos cognitivos, con los modelos mentales, con una actitud estoica, tiene que ver más con eso, cómo, de alguna forma, reinstalamos el sistema operativo que tenemos en mente para procesar la realidad. Hay otro bloque de capítulos que se llama Instala nuevas aplicaciones, que básicamente incorpora nuevas herramientas para poder ser más productivo, poder influir más en tu entorno, diseñar o anticiparte a un posible futuro, no se puede adivinar, pero se puede anticipar. Aprender a aprender o aprender de manera más efectiva. Un bloque que son más de herramientas. Y luego, finalmente, uno que tiene que ver con Cuida tu hardware. Ahí terminamos la metáfora humano-máquina, ¿no? Sistema operativo, aplicación y hardware. Básicamente nuestro hardware, nuestro cuerpo biológico, y ahí hacemos una vinculación entre el rendimiento, tanto cognitivo como a todos los niveles, básicamente con la conexión con nuestro cuerpo. Entonces hablamos del ejercicio, de la alimentación, del sueño, y hacemos una pequeña mirada un poco más futurista o transhumanista, de que deberíamos de alguna forma estar pensando también en cómo aumentarnos como humanos. Y ahí se lo dejo con esa mirada un poco más de futuro. Que esa parte mola mucho también. Es una parte probablemente un poco más loca. Nos pusimos más juguetones especulativos, pero bueno, que puede sonar muy a ciencia ficción, pero cuando realmente te pones a analizar las tendencias, lo que está pasando, hay algunas cosas que, bueno, no sabemos con certeza si van a funcionar o no, pero hay mucha gente trabajando en ello. Y bueno, yo por completar un poco lo que dice David, pero antes, Corti, si me permites, gracias por decir que te apetecía que charlásemos aquí. Yo creo que lo vamos a pasar fenomenal hoy, porque además vamos a tocar temas interesantes, que yo creo que le pueden interesar a muchísima gente, porque al final todo lo que tiene que ver con lo humano casi siempre es lo más complejo y lo más difícil de gestionar. O sea que espero que le saquemos mucha chicha. Pero bueno, volviendo al libro, y volviendo otra vez a estas metáforas que tienen que ver con la máquina, y en este caso, utilizando una metáfora o analogía relacionada con el mundo de lo tecnológico, nos apetecía también que el libro se pudiera leer de manera responsiva, como si fuera una aplicación. Es decir, que tú, por tu tiempo, por tu curiosidad, por lo que sea, quieres invertir más tiempo que una mera lectura rápida, pues tienes al menos tres formas distintas de poder disfrutar del libro, ¿no? Como una lectura todo seguido, como una lectura donde tú, con tu diario de desarrollo, puedes ir tomando notas que te sirvan a ti para desarrollarte como persona o también como líder, incluso si le quieres dar esa perspectiva. Y luego, en tercer lugar, casi como un curso, ¿no? Porque digamos que se puede incrementar o enriquecer la lectura en cuanto a longitud en el tiempo, pero también en cuanto a nivel de profundidad, que esto conecta con lo que comentaba David del libro de libros o metalibro. Hemos tocado un montón de temas, bueno, ambos somos omnívoros intelectuales, leemos muchísimo. Oye, pues mira, hemos hecho el favor de reunir y de resumir un montón de contenidos diferentes, pero si alguien quiere leerse las fuentes originales o profundizar, pues hay toda una bibliografía como para poder no solamente alargarlo, sino también profundizar. Y, bueno, pues más o menos eso es lo que la gente se va a encontrar. Es una pasada. Yo me lo leí hace tiempo, bueno, cuando al poco empezamos a intentar cuadrar nuestras agendas y conclusión, tenemos las tres agendas muy complicadas, pero lo bueno es que me ha dado tiempo a leérmelo y a revisármelo, porque aparte es un libro que es muy agradecido de revisar. Me ha encantado el concepto de lectura responsive porque es verdad que la tiene. Conectamos con un poco con lo que queremos un poco profundizar en el podcast. En Upgrade explícáis cómo mejorarnos nosotros mismos, pero nuestra audiencia mayoritariamente son emprendedores o organizaciones que también tienen una necesidad de hacer el Upgrade de sus equipos. Porque puede sonar un poco, vamos a agradear el equipo, a lo mejor suena un poco raro. Pero hay una realidad que es que tenemos que conseguir que nuestros equipos mejoren a todos los niveles. Y, curiosamente, esto es además algo que hacéis vosotros en vuestro día a día, en Mindset, vuestra consultora, os dedicáis justamente a mejorar equipos. Desde vuestra experiencia, ¿cómo podemos las organizaciones desarrollar el perfil de nuestros equipos a prueba de futuro? Como contáis en el libro, pero a nivel empresa. Bueno, pues lo primero que diría es que tenemos que atender y prestar mucha atención a cómo es el proceso de inclusión dentro de la empresa o los procesos de atracción de talento o de contratación. Por eso de que, bueno, todas las personas somos diferentes, no todo el mundo tiene el mismo potencial de desarrollo. Entonces, hay que buscar a gente que tenga ese potencial. Claro, esto es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque, de hecho, es que esto daría para un programa prácticamente monográfico sobre ello. Pero, bueno, pues por apuntar alguna cosa útil y que la gente se pueda llevar, ¿no? Si pensamos en perfiles con esta perspectiva de futuro y entendiendo que nos enfrentamos a un entorno cada vez más incierto de toma de decisiones en incertidumbre en lo que tiene que ver con lo empresarial y lo que tiene que ver con lo político, es como que estamos, de alguna manera, viviendo una época o una etapa a la que se acelera la historia, ¿no? Aunque sea diciéndolo así de manera un poco burda. Pues, obviamente, hay algo que es crítico y que sería como el mínimo producto viable de la gente que vamos a tener que incorporar y es que sean personas muy curiosas y que tengan avidez por el aprendizaje. Porque al final, y esto en tecnología lo sabemos perfectamente, tú a día de hoy tienes que la tecnología que más se utiliza es esta o es este framework, pero quizás es más importante, sobre todo, si quieres consolidar equipo, ¿no? Porque hay otro que igual lo puedes subcontratar, pero si quieres consolidar el equipo, no solo te importa tener gente buena y que pueda hacerlo, quizás no perfecto, sino lo suficientemente bien, pero que tenga ese potencia de desarrollo como para ser una persona curiosa y seguir desarrollándose porque si no rápidamente se va a quedar estancada y obsoleta. O sea que para mí, lo primero, que son las dos caras de la moneda, es gente curiosa y lo que quiere decir que tiene una gran orientación hacia el aprendizaje. Tres cositas más que diría, ¿no? Por dar alguna pincelada útil. Me parece que la edad es cada vez menos importante y aquí estoy segura que quizás puede haber alguna discrepancia con, bueno, pues otros profesionales del mundo del talento, pero lo que nos encontramos en nuestro día a día es que, bueno, hay obviamente, ¿no? Toda una serie de competencias que te las puede dar la edad, te las pueden dar la edad, pero sobre todo lo que te va a dar es la experiencia. Es decir, tú puedes tener una vida muy corta pero muy ancha, ¿no? Porque has vivido muchas cosas distintas. Entonces nosotros lo que hacemos y lo que también hacemos más cada vez con nuestros clientes es no ser edadista. Ni no ser edadista en el sentido de que, oye, hay vida más allá de los 50 y se puede contratar a personas a partir de los 50, pero de la misma manera que puede haber una persona con muy poca edad, 20 y pocos, pero una persona muy curiosa, con mucha orientación, con las cualidades apropiadas y a esa gente hay que alimentarle y dar responsabilidad. Y claro, obviamente, y aquí aprovecho para enlazar con otro tema que es la cuestión del aprendizaje y del desarrollo. Es imprescindible invertir, hay que dedicar tiempo, a menudo quienes, bueno, pues nos toca liderar empresas, bastante tenemos que liderar la empresa y a menudo, bueno, pues el factor humano puede suceder, ¿no? Que se quede en una esquina, pero el asunto es que a día de hoy yo creo que queda bastante claro, salvo en algunas industrias, ¿no? Que ya vienen como muy del periodo casi preindustrial o industrial, pero el mayor activo de nuestras empresas es el talento y o invertimos y desarrollamos o si no, va a ser muy complicado que se puedan desarrollar esos perfiles a prueba de futuro. Y luego, bueno, ya por último, se podrían decir mil cosas más, pero bueno, por no extendernos ad infinitum, cosas que yo me parece que son bastante importantes también, es el asunto de no microgestionar, o sea, el modelo de liderazgo o mejor dicho, de jefeo, ¿no? De la gente que jefea o que le gusta jefear, que microgestiona, que está muy detrás del equipo, bueno, yo creo que está obsoleto si contratas a gente a la que tengas que microgestionar, bueno, salvo que esté en un periodo inicial de aprendizaje, haciendo prácticas o lo que sea, donde bueno, tiene mucho sentido, pero si contratas a gente a la que tengas que microgestionar mucho, quizás no estás contratando bien, o sea que, trata de contratar a gente a la que puedas de verdad delegar, gente que pueda ser autónoma, porque es que si no, tampoco van a ser luego autónomos para poder resolver un problema o, bueno, pues ya lo sabemos, no lo podemos saber todo, a veces resuelve muchísimo más una persona que sea curiosa y que diga, pues mira, no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero voy a hacer una búsqueda aquí, voy a preguntar a cuatro expertos, me busco la vida y tiro millas y es que o hacemos eso o por lo menos, bueno, y aquí sí que voy a poner el matiz, las empresas que nos dedicamos al mundo de la tecnología o de la innovación o de la innovación en el ámbito del talento, pues no podemos funcionar. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se lleva esto? ¿Tips a lo mejor aplicados? ¿En una entrevista de trabajo cómo detectas tú? ¿O qué preguntas tú a lo mejor, Mónica o David, a alguien para saber si es curioso? Porque claro, dices, quiero gente curiosa, pero ostras, a veces hasta que no, hasta es un mes con una persona no tienen ni idea si esa persona es curiosa o te la está colando. ¿Cómo lo encontráis? ¿Cómo indagáis ahí? Si quieres tirar tú, David. Bueno, yo una idea, una idea un poco de contexto. Yo creo que las entrevistas en general están bastante sobrevaloradas. Hay un libro fantástico que escribió el exdirector de personas de Google, donde, bueno, era un libro fantástico plagado de datos, luego os paso si queréis la referencia, y donde decía que a partir de la cuarta entrevista da igual hacer cinco que hacer doce, las entrevistas además solamente son útiles si están estructuradas. Luego hay otra cosa, lo de, es que yo tengo mucha intuición, mentira, o eres la bruja Lola que saca la bola de adivinar, o los seres humanos estamos plagados de sesgos, tendemos a valorar positivamente aquellos rasgos que valoramos como afines a nosotros o que son deseables, por tanto tenemos el sesgo de contratar a gente que se parece mucho a nosotros y luego hay que estructurar las entrevistas y hay que medir, o sea, no hay mejor entrevista que la que no se hace porque has hecho algún tipo de prueba la que sea. Pero bueno, dicho esto, sí que hay alguna pregunta que puede servir por lo menos de inicio para valorar la curiosidad, pero bueno, le lanzo la bola a David, que yo creo que estoy segura que estamos pensando en el mismo tipo de preguntas, ¿verdad? Puede ser, o sea, a ver, yo personalmente y a ver, la gente a la que yo le he hecho entrevistas y que le he acabado fichando sabe muy bien que mis entrevistas son como muy cercanas, o sea, decir, de hecho, yo recuerdo llevarme a la gente a una cafetería, o sea, sacarlas del entorno y básicamente empezar a conversar, ¿no? Y para mí el tema de la curiosidad, fíjate, hay varios factores, hay un factor que al principio, digo, al principio hace años, es a lo mejor, bueno, incluso todavía hay empresas que lo ven así, pero bueno, hace 10 años si tú veías a una persona que ha cambiado de trabajo, ¿no? Cada año y medio, cosas así, pues piensas que hay algo raro en esa persona, ¿no? Y cuando empiezas a conversar con esa persona te das cuenta que lo que pasa es que hay un tema, pues, de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que, además, hace poco hablaba en un debate que una empresa al final te puede aportar dinero y conocimiento aparte de experiencias, ¿no? Y muchas veces el dinero, pues, es una cosa transaccional y lo que más te puede aportar una empresa es conocimiento, es decir, lo que tú puedas aportar y te llevas de la empresa y llega un punto en el que ese equilibrio se rompe porque ya tú has aprendido todo y no puedes aportar y de alguna forma si no puedes seguir aprendiendo pues cambias de sitio, ¿no? Y hay gente que el factor de aprendizaje es un factor delimitante para moverse, ¿no? Y esto, hablando con ellos te das cuenta, te das cuenta de eso, ¿no? Y a mí hay una cosa que a mí me encanta en las entrevistas es pues hablar no solamente del plano exclusivamente profesional sino que me cuenten un poco sus hobbies y que me cuenten un poco, es decir, a qué cosas se dedican cuando no están currando, literalmente. Primero porque es un factor fundamental para el nivel del encaje, del encaje cultural del equipo, yo pienso cuando pienso a alguien, quiero fichar a alguien, no pienso tanto en cómo encajaría conmigo que también, pero sobre todo cómo encajaría en el ecosistema del equipo, ¿no? Y fíjate, cuando hay alguien que me dice que no tiene ningún tipo de hobby, o que le da igual ciertas cosas, en plan de, no, pues me da igual, pregunta así, espero que nadie se sienta apelado, pero, oye, ¿qué tipo de música escuchas? Pues me da igual qué tipo de música. O sea, el darte igual o el que no tengas nada para mí simboliza de alguna forma una falta de curiosidad o un tema de conformismo, ¿no? Porque yo creo que la curiosidad tiene ese punto inconformista, ¿no? Y esa parte es importante, esa parte es importante. De hecho, a mí cuando en una entrevista alguien me dice, pues a mí uno de mis hobbies es aprender o estudiar, o sea, yo es como hago la ola y ya sé literalmente que esa persona encajaría en ese punto, ¿no? Y los ojos chirivitas. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea David, De que hay una parte de evaluación del feed cultural mediante la entrevista, que además hay técnicas muy interesantes, ¿no? De entrevistas de desarrollo, donde además lo hemos trabajado mucho, ¿no? Y cómo hacer a la gente sentirse bien, porque eso también es marca empleadora desde el inicio. Pero luego, bueno, además de las preguntas, como por decir alguna concreta, Pues ¿cuáles son los últimos tres libros que has leído? ¿Qué ideas han llamado la atención? Donde ya se pueden vislumbrar algunas cosas. Desde luego que un predictor de curiosidad es mirar a la trayectoria. Si alguien te dice que es una persona muy curiosa, pero viendo su trayectoria ha hecho solamente dos cosas, ojo, y tampoco tiene que ser que tu trayectoria pasada vaya a predeterminar tu futuro. De hecho, eso es justo lo contrario de lo que nosotros defendemos. Es decir, tienes la posibilidad de cambiar tu futuro, existe toda una plétora de futuros ante ti y tú eres el protagonista de tu propio desarrollo. Pero hay algunas cosas que sí que se pueden ir, bueno, pues viendo, por ejemplo, la orientación al aprendizaje. Esto es como una vez, pero para un cliente que hace muchísimos años estaba yo trabajando por cuenta ajena haciendo temas de recruiting y estaban buscando una persona para gestionar redes sociales y demás de una empresa digamos con un propósito muy de sostenibilidad y ecologismo y estaban buscando una persona en la misma línea, promotora de hábitos de vida saludable y vamos, la carta era como yo soy la persona más saludable del mundo. Claro, obviamente, ahí tenemos todo el mundo de las redes sociales para bien y para mal y para mirar también las trayectorias de la gente y bueno, excuso contarlo que estaba todo puesto ahí en plan público, claro, era totalmente incongruente, no colaba, no, pues lo mismo, oye, si tú dices que eres una persona muy curiosa pero lees un libro al año o medio, pues, o has visto una película o no has participado en ninguna actividad, no eres voluntario, no has hecho gran cosa, pues, bueno, son indicadores que conviene tener en cuenta. Qué buenos puntos. A mí, y yo a veces dudo, no sé si es bueno o es malo porque al final también es un sesgo mío, a mí me encanta la gente que tiene o han montado proyectos o tiene una newsletter o se ha montado un podcast, o sea, que hace cosas aunque no vaya a ningún lado, ¿no? O me he montado un club de ajedrez o yo en el cole o en el instituto era el que montaba el club de no sé qué, o sea, para mí es ese tipo de gente que anda buscando algo, ¿no? O sea, dicen, pues a veces se equivoca y ha hecho muchas cosas que no han ido a ningún lado pero ves que hay una búsqueda continua de algo, de responder, de tal, y a mí me flipa. A veces digo, o sea, por otro lado, ¿no? Como empleador digo, ostras, a lo mejor me estoy yendo a un sesgo y sobre todo, a lo mejor es que no todo el mundo tiene que tener side projects y tal, ¿no? No puedes buscar el mismo tipo de perfil y entonces está guay ver otras cosas. Pero sí que ves que hay alguien que al menos en una época de su vida ha tenido una necesidad de hacer algo más. Totalmente, la iniciativa, ¿no? Eso es como medir la capacidad de iniciativa. Y no solamente el curiosear desde el punto de vista conceptual, sino la iniciativa. Yo iba a decir otra cosa muy rápida relacionada con la entrevista que es que hay una cosa que a mí me parece que funciona también muy bien que es invitar también a que gente del equipo haga la entrevista o que se hable con esa persona. Es decir, que muchas veces pensamos que el manager o el líder o el... en el día a día pues esa persona que vas a incorporar va a trabajar en un ecosistema de equipo que además si lo mimas mucho y demás pues está muy bien engranado pues que sea el propio equipo también el que lo evalúe que evalúe su propio fit, ¿no? Ese punto de entrevista 360, ¿no? Entrevista de diferentes ángulos. Bueno, esto que acabas de decir, David, me parece importantísimo porque efectivamente vamos, en el caso del equipo Mindset es el equipo el que decide y si tenemos varios candidatos decide el equipo y yo de hecho procuro mantenerme al margen porque al final en el día a día probablemente es ese equipo el que va a estar trabajando con la persona nueva que se incorpora. Pero bueno, me parece especialmente importante lo que estaba comentando David porque en un mundo que nos toca vivir ahora mismo donde los retos que tenemos que acometer cada vez son más complejos y donde se hibridan cada vez más ámbitos tanto de experiencia como de conocimiento ya una persona sola es muy complicado que pueda resolver un problema. Es decir, los problemas se resuelven en equipo. Eso lo que quiere decir es que en lugar de enfocar digamos el reclutamiento o la selección de personas o la atracción de talento desde el punto de vista del individuo, del sujeto hay que hacerlo más desde el punto de vista del sistema. Es decir, tú estás incorporando una experiencia una biografía una manera de estar en el mundo con todas sus diversidades vas a meter una palanca dentro de un equipo que va a provocar un cambio sistémico luego pobre de ti de hecho como no tengas en cuenta el sistema a la hora de incorporar esa pieza porque a lo mejor a ti te puede encajar perfectamente pero cuando de repente esa pieza entra y se acomoda pues de alguna manera todo se remueve o sea que totalmente de acuerdo con esa visión del equipo. Qué buen punto Mónica me ha flipado porque esto encaja con esta visión que tenéis en upgrade del hardware y tal es si yo a un ordenador le cambio la RAM y le pongo con una frecuencia distinta a la del sistema pues no funciona es decir lo importante que es entender tu equipo y que estás actualizando el equipo con una persona por lo tanto te cae un encaje cultural te cae un encaje de habilidades te cae una serie de cosas lo que para mí podría servir por cómo es mi equipo a ti no te sirve por cómo es tu equipo Totalmente mira y aquí dos cosas la primera una persona vamos a poner que imagínate que tú consideres brillante dependiendo del equipo en el que caiga puede tener una performance mediocre y una persona imaginémonos de performance mediocre en el pasado si está bien ubicada puede llegar a tener una performance muy brillante si el equipo es el apropiado es decir que en este caso las características del sistema en el que tú implantas esa nueva pieza digamos o esa nueva palanquita de cambio vamos es totalmente crítico o sea que es imprescindible esto tenerlo tenerlo en cuenta sí qué bueno quería tocar también con vosotros porque otra cosa que hacéis en Mindset y de hecho el podcast que grabé con David en Cifitec una parte más un poquito más más friki todavía hablábamos de futuro y hay una parte muy importante en todo esto que estamos hablando de planificación estratégica visión de futuro que han de tener las compañías para encauzar el desarrollo es decir cómo voy a desarrollar a mis equipos si no sé hacia dónde vamos porque entiendo que desarrollas en habilidades que necesitas hoy pero también sobre todo desarrollas en habilidades que vas a necesitar en el corto medio plazo en qué solemos fallar las compañías en cuanto a planificación estratégica visión de futuro y cómo podemos remediarlo ¿Empiezo yo? Venga a ver yo esto sería un temazo para sacar mil cosas pero bueno a ver por intentar resumirlo dos puntos que se me ocurren a ver yo creo que el primer punto relacionado con la parte de visión de futuro es que las empresas en general confunden estrategia con plan de acción o mejor dicho estrategia con objetivo ¿vale? esto es un temazo y es básicamente por un lado cuando cuando defines una estrategia tú lo que normalmente defines es básicamente como un objetivo a conseguir ¿no? pero muchas veces hay una especie como de en plan de quiero ser el líder en el mercado vendiendo este servicio genial eso es un objetivo eso no es una estrategia ¿no? la estrategia es el cómo lo vas a hacer entonces muchas veces las empresas se quedan en ese objetivo que puede ser como un vamos a decir wishful thinking como un genial guay pero realmente no se aterriza a un plan de acción y un plan de acción tiene que ver con con personas con tiempos con acciones con organización con estructura con un montón de cosas que se aterriza a eso ¿no? entonces lo que suele pasar con las empresas es aquellas empresas que plantean una visión futura y además en el diseño de futuros tú planteas una visión pero luego vuelves del futuro del presente para desarrollar un plan de acción ¿no? pues donde suelen fallar las compañías es el desarrollo de ese plan de acción ¿vale? ese yo creo que sería el primer eje que muchas veces hay esa visión futura o ese propósito o ese gran objetivo a cumplir pero no termina de aterrizarse en un plan de acción y luego el segundo por destacar dos puntos porque esto se daría para mucho pero por destacar un segundo punto fíjate yo diría que el alineamiento de las personas es decir en una empresa muy pequeñita pues a lo mejor no pero cuando empiezas a ganar de tamaño a ganar un tamaño y te conviertes pues yo que sé una empresa pues que supera las 100 personas o 200 personas o ya si te conviertes en una empresa de más de 3.000 o 4.000 o 100.000 personas creo que hay un problema en el alineamiento en la visión es decir normalmente hay una visión compartida de aquellas cosas que pueden fallar o a donde no nos gustaría ir pero no hay una visión compartida de a dónde queremos ir o por lo menos alineada de incluso de cómo queremos llegar a ello y entonces se generan pues teóricamente una visión tipo Frankenstein donde de alguna forma pues cada uno empieza a tirar de un lado diferente y muchas veces no se llega a esa visión de futuro a ese objetivo porque no todo el mundo rema para conseguirla en el mismo sentido entonces yo diría que eso son como luego ahora Mónica seguro que comentará alguna cosa y si no yo voy después de ella pero diría que son como dos de las cosillas para destacar luego hay otro tema más que nos lo encontramos también en el día a día que es una idea muy sencilla y es que la gente no para afilar el hacha es decir está todo el día con el hacha venga corta aquí corta ya el árbol grande el pequeño por supuesto no tienen la visión del bosque porque están mirando demasiado hacia el suelo no tienen la posibilidad de levantar la mirada de parar un poco y entonces se va gastando el hacha y en lugar de parar decir a ver dónde estoy cuál es el camino recorrido voy a afilarlo pues están todo el día dale que te pego esto es bastante impresionante porque incluso en grandes organizaciones globales con las que también trabajamos y además con la dirección y con la alta dirección y una de las cosas bueno aparte del asunto de la salud mental y de la soledad que es algo lo que bueno si tenemos el huequito para hacerlo me gustaría abordarlo porque me parece un tema urgente en este momento pero otro de los temas que suelen salir de manera bastante recurrente es el estar todo el rato en la operación y no tener tiempo para levantar la mirada o sea que a veces lo que hay que hacer es simplemente parar respirar y afilar el hacha y luego por otro lado yo honestamente creo que hacen falta cerebros con el cableado necesario para poder ver la conexión entre los puntos esto lo vemos nosotros que trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con la estrategia tanto estrategia relativa al cambio como estrategia relativa al cambio específicamente cultural y todo lo que tiene que ver con la parte de talento sobre todo cuando trabajas en macroorganizaciones matriciales donde tienes diferentes sociedades diferentes culturas pues a menudo te encuentras que es tal el grado de complejidad que aunque puedes tener la información parcial pues lo mismo que sucede con el mundo de la data en general tienes un montón de información pero a veces no es tan fácil hacer esa labor de dotar a todo de sentido o de hacer que todo eso se pueda sintetizar para tomar decisiones inteligentes entonces hacen falta bajo mi punto de vista cerebros con ese tipo de cableado que sobre un patrón a veces desordenado sea capaz de unir los puntos para poder hacer propuestas de actuación inteligentes y luego que sea capaz la gente también de elaborar una narrativa por eso en la estrategia cada vez es más importante toda la parte de la narrativa o de la comunicación estratégica precisamente por la razón que comentaba David a menudo nos encontramos un montón de gente que tienen visiones aparentemente parecidas pero en realidad como no hay un significado compartido cada uno está tirando un poco a su aire en direcciones diferentes y por eso a menudo ya no es que no se sepan plantar las estrategias sino que es que tampoco funcionan porque de partida no hay una visión entonces bueno hubo un tiempo donde yo creo que se denostó bastante todo lo relativo al pensamiento o al thinking en el mundo de la empresa y yo creo que estamos en una época de nuevo bueno pues interesante para digamos reivindicar el pensamiento el pensamiento en general para empezar yo recuerdo todavía no hace tanto donde la gente daba cursos en plan de cero teoría y todo práctica como una cosa de orgullo bueno yo horrorizada siempre con todo esto pero a ver tenemos una cabeza para pensar vamos a pensar antes de actuar vamos a pensar con perspectiva de futuro aunque no tengamos la bola pero bueno una cierta capacidad predictiva como mínimo de aplicación del método científico y de establecimiento de hipótesis y luego bueno pues también a entender que todo se relaciona con todo que hay un sistema que es imposible tener en cuenta todas las variables pero por lo menos si deberíamos tener en cuenta las más relevantes ¿para qué? pues para que no pase a menudo como con los gobiernos ¿no? de que se implementa algo y luego a veces los efectos son indeseados o son justamente los contrarios de los que se de los que se quería lograr me queda claro que Upgrade es un libro de libros y este podcast es un podcast de podcast porque casi cada frase que decís da para un episodio Mónica me flipa lo que has dicho o sea yo llevo como 6 meses o todo el año a mi equipo diciéndole lo que has dicho de otra forma que es hagamos menos cosas más relevantes ¿por qué? porque al final nos pasamos eso todo el día con el hacha y al final del día todo el mundo está agotado y dice ¿qué has hecho? todo el día cansadísimo pero no has avanzado o sea sigue la pila de madera pendiente cortada porque has estado cortando otras cosas y te viene no sé quién y te dice no sé qué y creo que es muy complicado o sea tengo una cierta sensación de que estamos nos han enseñado o hemos aprendido o es que a lo mejor el cerebro humano lo procesa mejor que si tú estás todo el día haciendo cosas es guay pero como te pasas todo un día pensando no has trabajado yo no sé cómo veis esto si pasa mucho o a lo mejor es que es solo algo que acabo sintiendo yo no lo tengo claro bueno para nada iba a sacar un meme muy famoso de internet que básicamente es oye si quieres parecer una persona importante en una empresa tienes que hacer lo siguiente y literalmente se ve un tío encorbatado corriendo de un sitio a otro por la oficina en plan de salir por una puerta metiéndose en otra mirando el reloj subiendo para arriba y es como no has hecho nada sino simplemente moverte entre habitaciones pero bueno esa es un poco la visión errónea que tenemos un poco de la importancia o la relevancia dentro de una empresa nosotros en Mindset con esto somos bastante claros primero el tratar de tenemos un poco como bueno lema interno entre otros el tema de no bullshit es decir porque una frase haya sido repetida mil veces no significa que sea verdadera o sea que nos enfrentamos un poco a los proyectos con esa aproximación casi científica es decir venga vale qué es lo que hemos hecho anteriormente que se pueda parecer a esto qué funcionó qué no cuál fue la propuesta metodológica de mejora claro lo nuestro que estamos un poco más en el mundo de los de los servicios cuáles son las evidencias que tenemos qué es lo último que no sé cuánto le dedicamos tiempo a pensar y luego bueno pues en la medida de lo posible liderar con el ejemplo yo por ejemplo me bloqueo slots de tiempo en la agenda pública además para que todo el mundo lo vea que pone Deep Work y eso significa que tengo que pensar y entonces cuando pienso pienso además bueno uno de los ejercicios que hacemos también es el de reconocer la propia diversidad entendida también desde el punto de vista cognitivo y que existen diferentes maneras de pensar igual que existen diferentes maneras de estar en el mundo existen diferentes maneras de pensar y yo con el equipo la gente lo sabe yo si necesitéis que piense yo soy una pensadora en solitario luego una vez que le da una vuelta pues podemos compartirlo brainstorming por favor no y slots también para pensar y para estudiar entonces bueno pues al final es como que quizás en el corto plazo no se ve tanto el rendimiento pero luego bueno cuando te pones a mirar la valoración de tus servicios o tus productos o el NPS pues al final ahí es donde se nota estás entregando algo de muchísima más calidad porque hubo alguien o hubo un colectivo de personas que se dedicaron a pensar y si me permites quería comentar una cosa que me dejé antes en el tintero que dije respecto de lo de reclutamiento voy a decir dos cosas y dije una y me he acordado que hay otra que quería decir por si a alguien le resulta útil porque bueno aquí como emprendedores tenemos que apoyarnos que bastante difícil es todo y tiene que ver sobre todo en los estadios iniciales de las empresas que una cosa que suele o de las startups algo que suele suceder por el sesgo a la hora de o de los sesgos a la hora de contratar es que los fundadores suelen contratar gente que se parece mucho a ellos entonces si tú por ejemplo por decirlo de manera sencilla eres muy pilas pues si ves a alguien que es como muy calmado o muy analítico pues te parece un muermo o te parece que no va a hacer ni el huevo craso error una de las cosas más habituales que nos hemos encontrado sobre todo bueno hace años que trabajábamos mucho ayudando a startups en diferentes estadios era que a menudo tenía que haber un cambio respecto del equipo fundador el primer equipo que se creaba a menudo ese equipo tenía que cambiar entero porque se había hecho la contratación de forma nefasta entonces un mensaje para todos los que estén emprendiendo es importantísimo tener equipos diversos pero no por rollo chachi guay o porque nos gusta la diversidad porque sí que también es una cuestión de justicia desde el punto de vista del negocio es importante la diversidad porque nuestros clientes son diversos y si no tenemos esa diversidad representada en nuestro equipo no vamos a ser capaces de diseñar muy buenos productos eso por un lado y luego por otro lado también sucede que a veces aunque no nos demos cuenta todo el mundo tiene su función yo por ejemplo soy una persona que me gusta el rock el rock and roll mejor dicho el heavy metal me gusta la bueno tengo mucha orientación a resultados y a veces me sucede que las personas a las que yo veo con mucho grado de emocionalidad me parece un poco excesivo para el mundo de la empresa es como vamos a ver que tenemos un propósito compartido nos ponemos la camiseta pero no tenemos por qué ser todos amigos de la muerte quiero decir al fin y al cabo oye pues trabajamos y ya está entonces bueno pues eso te das cuenta que a lo mejor hay muchas personas que tienen un poco ese tipo de perfil por poner un ejemplo así concreto de los que yo he visto cosas que a mí me han pasado hace muchos años y de repente te das cuenta que esa persona a la que a lo mejor no veías tan ligada al resultado concreto de la empresa o del producto pero es esa persona que te hace de pegamento con el resto del equipo y aunque tú no te des cuenta es esa persona que te sirve para velar por el bienestar general e incluso por la salud mental de todo el equipo porque tiene ese tipo de orientación grosso modo sabéis que hay gente con orientación a procesos ¿no? sería como esa mentalidad más ingeniería de respetar el proceso al resultado que vamos a conseguirlo cueste lo que cueste y luego gente que tiene como más orientación a personas aunque sea una generalización un poco burda pero bueno a grandes rasgos para que nos hagamos una idea y es muy importante que los fundadores y los líderes de startups entiendan esto y que todos los roles son necesarios porque si no no funciona o como me pasó a mí hace muchos años ayudando a una startup del mundo del marketing y voy a dejarlo ahí así general pues había un montón de problemas aquello era un carajal impresionante y claro las personas que estaban al frente eran personas súper extrovertidas como con una vocación de relaciones públicas increíble y entonces todo el mundo hasta el contable era así claro obviamente tú si quieres poner a alguien eficiente en el mundo contable y si es una persona que va a estar ocho horas al día dale que te pego al Excel o a la base de datos pues como sea las relaciones públicas de la empresa vamos mal no sé si se entiende es decir todos los perfiles son necesarios y es muy importante que cuando se emprende o cuando se están los estadios iniciales se vele por esa diversidad lo que quiere decir de no te fíes demasiado de tu intuición porque falla más que una escopeta de feria totalmente de acuerdo a mí me pasa una cosa yo por ejemplo la gente no se lo imagina pero yo soy poco de personas o sea yo soy luego me paso todo el día en el podcast pero soy una persona introvertida entonces siempre busco en el equipo tener a alguien que sea de personas para que me descargue cognitivamente a veces de algunas cosas o sea es como hay momentos del día me pasa como tú yo pensar solo dándome un paseo y a veces casi llorando las horas que he tenido que estar hablando no llorando pero tengo mucha carga de acabo cansado entonces tener gente social que al final que te complemente casi egoístamente como fundadores una descarga para poder tener tus espacios vas a tener que hacer cosas que te cuesten más cosas que te cuesten menos pero al menos puedes descargar esas que te cuestan más y no estás solo con todos los frentes lo que has dicho tú si no eres de procesos pues ten a alguien de procesos aunque solo sea para no hacerlos tú de forma egoísta porque es que además si no te vas a acabar quemando y algo muy importante en el caso de los introvertidos que estás otra vamos te lita con los introvertidos bueno esto daría para otro podcast no voy a entrar en ello pero al introvertido se le ha castigado mucho en general y hay mucha gente muy capaz y muy introvertida que no trabaja en gran empresa porque se ha tenido que buscar su propia manera de trabajar pero bueno algo que es importante que nosotros por ejemplo Mayse también explicamos porque tenemos programas activos de inclusión de la diversidad cognitiva incluido personas con altas capacidades espectro autista etcétera algo que es súper importante es que se entienda que en el caso de las personas introvertidas y por explicarlo de manera sencilla es como si hubiera una pila social y esa pila se va gastando si tú eres un tío introvertido necesitas hacer una tarea súper importante o un entregable que tienes que terminar o un plan financiero o lo que sea inviertes todo el día teniendo un montón de reuniones llega un momento que produce una sobrecarga cognitiva como muy bien has dicho que te acaba quemando te acaba produciendo un montón de cansancio y que claro una persona que tenga un carácter más extrovertido pues no quizás no entiende que es como bueno y ahora que has terminado de currar nos vamos de after work y es como por favor lo único que quiero es irme a mi casa y estar en silencio ¿no? eso es a mí me pasa yo por suerte mi mujer es muy social pero por suerte entiende ha llegado a entender esto y sabe que oye ella hace sus planes a veces y que a mí hay que dejarme solo y que luego soy mejor persona cuando está un ratito solo y eso es muy guay para todas Mónica has dicho algo un tema muy interesante es salud mental y soledad me gustaría abordarlo por varios motivos creo que es un temazo importantísimo pero creo que además ahora en entornos en remoto es todavía más importante ¿no? las empresas un poco que bueno que hemos pasado a nosotros nos ha pasado a tener oficinas en remoto pero sinceramente como empresa tampoco es que hayamos hecho gran cosa para adaptarnos a esta nueva realidad es decir hemos puesto métodos me refiero el ordenador el tal no sé qué no sé cuántos pero yo creo que no nos hemos adaptado como organización desde el punto de vista de entender que hay gente que a lo mejor necesita contacto social el lado contrario los introvertidos personalmente yo con esto de estar en casa hemos ganado que yo me puedo esconder solo en mi casa y para mí es una ventaja pero también tengo en mi equipo gente por ejemplo social que me dice hola por favor hacerme más caso o por favor me tengo que hacer otras cosas esto impacta en la salud mental ¿cómo podemos cuidar de la salud mental? ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿qué habéis aprendido de todo esto? bueno arranco yo si quieres David con alguna cosita y luego hay otro tema que yo creo que es la cuestión también de la productividad y el digital detox pero bueno arranco yo si acaso con alguna idea bueno lo primero de todo y por dejarlo súper claro es un problema muy grande el de la falta de bienestar y las cuestiones de salud mental en los últimos 10 años es que además bueno nos hemos revisado recientemente los indicadores de salud de la OMS veníamos mejorando más o menos a lo largo de los últimos 10 años pero bueno digamos que la pandemia lo cambió todo y amplificó alguna pequeña tendencia que teníamos por ahí la realidad es que a día de hoy tenemos muchísima gente con ansiedad y depresión por poner algún dato sobre la mesa según los datos vamos además muy recientes datos a nivel global el 53% de las personas en el trabajo se encuentra exhausta ya no cansada sino exhausta más de la mitad tenemos a una de cada tres personas que está buscando una nueva oportunidad laboral porque ya no aguanta lo que tiene una de cada tres también son datos globales y luego un porcentaje altísimo de gente con ansiedad y con estrés en el trabajo en gran medida relacionado con la sobrecarga cognitiva muchísima gente hay que decir además que hay un impacto de género en el sentido de que las mujeres también esto está muy relacionado con la cuestión de la crianza bueno toda una serie de variables en las que yo creo que no tenemos tiempo para entrar pero bueno hay un impacto muy grande desde la perspectiva de género es decir que hay un perfil de riesgo que bueno que tiene en este caso cara de mujer aunque no solo y luego bueno pues está la cuestión de las depresiones donde si lo recuerdo bien el 12% aproximadamente de la población tiene problemas relacionados con la depresión y la mayor parte de la gente y creo lo estoy diciendo de memoria ahora también creo que alrededor de un 70% de los casos están sin tratar eso que es lo que quiere decir lo que quiere decir es que nuestro entorno porque luego bueno se han hecho muchas campañas afortunadamente lo de la depresión con la cara de sonrisa el hecho de que tú veas a una persona que te transmite como muy buena onda o muy buena energía entre comillas no significa que esa persona esté bien y es muy importante para los líderes y para los emprendedores que seamos capaces de detectar las señales y eso como pasa eso como se puede hacer en primer lugar tenemos que estar muy atentos a las pequeñas cosas a tener espacios también para compartir con el equipo hay un montón de recursos públicos y gratuitos a disposición pero de ver o sea en plan indicadores cosas que tú puedes observar desde un punto de vista comportamental eso es crítico pero luego para mí hay como dos factores que tenemos que poner en marcha que podemos poner fácilmente en marcha en primer lugar es el entrenarnos para escuchar y aquí vuelvo a algo muy sencillo y que es en el fondo una idea más vieja que el fuego pero es que necesitamos dedicarle más tiempo a escuchar la mayor parte de los problemas de los equipos incluso del negocio incluso con nuestros clientes se arreglarían si fuéramos más capaces de escuchar pero no escuchar como una especie de juxtaposición de monólogos sino escuchar en el sentido de no te juzgo trato de entender tú desde dónde piensas soy capaz de leerte a ti soy capaz de leer tu contexto y te escucho de manera profunda eso que parece tan sencillo es muy difícil y de hecho nosotros estamos entrenando a líderes a dirección y alta dirección de grandes empresas para que aprendan a escuchar mejor y que puedan resolver los temas relativos a bienestar con el equipo o sea que está el tema de la escucha ya al entender la diversidad desde un punto de vista amplio lo habíamos dicho cuando hablamos de diversidad es cognitiva pues obviamente tú no has de tratar y volvemos otra vez en este caso al liderazgo responsivo o liderazgo contextual que sería un poco como aparece en la jerga científica tú no puedes tratar igual al introvertido que al extrovertido si tratas de manera igual a los que son desiguales pues bueno a lo mejor luego no estás satisfecho con tus resultados hay muchísimos más factores de diversidad en los que también podríamos entrar aunque daría para otro programa pero bueno diversidad entendida de manera amplia edad género etcétera el otro factor también crear un clima de seguridad psicológica eso que significa que las personas se sientan libres para poder expresar sus propias ideas sin que les caiga una reprimenda o sin que alguien les vaya a cuestionar nosotros por ejemplo que es lo que hacemos invertimos mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de hecho los viernes prácticamente los dedicamos al desarrollo de equipo arrancando por una retrospectiva semanal luego después de la retrospectiva semanal tenemos un espacio de escucha que es ya no solamente donde hablamos de lo que hemos aprendido cómo podemos mejorar sino también de cómo nos hemos sentido nuestra experiencia es que la gente se abre y se abre mucho compartiendo cosas que a lo mejor en otro tipo de contextos no se compartirían ¿cómo se promueve eso? pues liderando también con el ejemplo es decir oye yo no soy perfecta ni lo sé todo y yo también tengo un mal día o también soy mujer y tengo la regla yo os quiero matar a todos y no pasa nada así es la vida todos somos diferentes y podemos expresarlo y tener un espacio seguro y luego bueno confidencial también para poder contarnos las cosas y bueno pues a grandes rasgos sería esto hay otro tema que tiene que ver con la parte de la productividad y la desconexión no sé si a lo mejor David aquí quieres compartir bueno que además tú eres un auténtico hacha todos necesitamos aprender de David en este sentido gracias Mónica a ver con el tema de la productividad y todo el tema del trabajo híbrido esto es otro temazo ¿vale? que yo creo que no ha sido todavía resuelto por nadie concretamente o sea yo creo que por un lado se ha demostrado que el hecho de que la gente trabaje desde casa y ojo aquí pongo el asterisco que trabaje bien desde casa ¿no? porque hay casas que no están adecuadas es decir bueno si se adecua al espacio la gente es más productiva básicamente por algo tan sencillo como que no suele tener interrupciones no suele tener digamos momentos en el que te abordan ¿no? para un tema es decir todo de alguna forma tiene que ser planificado es decir tengo que agendar una reunión contigo te tengo que llamar te puedo no coger te escribo un whatsapp entonces tú de alguna forma eres entre comillas y sin las comillas más dueño de tu tiempo por lo tanto velando por tu propio interés ¿no? de voy a hoy día tengo mucho curro o no quiero irte a mí muy tarde pues tú te autogestinas y eres más productivo y al final en el fondo eso es así pero claro normalmente la productividad vinculada básicamente a la consecución de hitos en un proyecto por ejemplo o la consecución de tareas concretas pues es una cara de la moneda ¿vale? pero la otra tiene que ver más con las relaciones personales el encarnaje del equipo una serie de variables que están siendo muy afectadas desde el trabajo desde casa ¿vale? porque al igual que a ti nadie te interrumpe pues hay muchas cosas que dejan de ocurrir si todo el trabajo es 100% remoto ¿no? como por ejemplo generar otros vínculos más allá del puro transaccional del trabajo ¿no? no hay momentos de conversaciones de pasillo hay conversaciones que se dan en un pasillo que de repente cuestan un montón porque hay que cuadrar agenda con alguien agendar cuando antes llevaba 3 minutos una conversión de un pasillo entonces yo creo que hay un componente que se pierde que es básicamente digamos la espontaneidad del encuentro y genera otro tipo de vínculos más allá de los puramente transaccionales y profesional entonces esto todavía no se ha resuelto ¿vale? porque hay mucho debate de bueno pues pongo 2 días para vernos la oficina y el resto no sé qué bueno por ahí hay gente que esos 2 días a lo mejor lo tiene más complicado bueno pues lo dejo abierto y nos autoorganizamos y pues a lo mejor no va ni Cristo a la oficina nunca y tengo que generar o voy a generar una excusa para vernos bueno todavía no se ha resuelto pero sí que es cierto que por un lado somos productivos pero por otro lado hay cosas que se pierden y que son valiosas y luego esto se puede analizar de dos prismas un prisma que es el equipo ya se conocía previamente físicamente si es así el engranaje es mucho mayor pero cuando empiezas a incorporar gente nueva que no se ha visto nunca y que encima son gente que tiene que de alguna forma mamar una cultura de una empresa que tiene ya recorrido o incluso son gente mucho más junior que lo que pide es atención y acompañamiento de alguien esto se vuelve más complicado todavía entonces yo diría que desde el punto de vista de la productividad somos más productivos hay herramientas nos teletransportamos de una reunión a otra los tiempos de tránsito dejan de existir es decir hay muchas cosas que se resuelven pero por otro lado hay una serie como de vínculos o conexiones que son muy importantes en el día a día porque incluso se puede generar problemas de comunicación problemas de comunicación que pueden llevar a conflictos a nivel de equipo porque yo entendí una cosa porque los whatsapps o los slacks no tienen tono porque yo pensaba que tú porque no me conoces en otro contexto que no es decir hay un montón de cosas que realmente se pueden complicar entonces yo creo que intentar yo creo que el objetivo es intentar generar algún tipo de equilibrio y donde cada empresa es un mundo y cada empresa tiene sus equipos y son un mundo adaptarlo digamos a cada contexto empresarial pero la clave yo creo que es en el equilibrio ni 100% remoto ni 100% presencial ni la obligatoriedad de ambos sino intentar de alguna forma equilibrar hay un tema o sea que has dicho por ejemplo lo de los mensajes en Slack que no tienen tono y a mí me ha pasado y me ha hecho reflexionar mucho de no darme cuenta y que alguien de mi equipo se me encajara a lo mejor seguramente con razón que yo he dado muchas más reacciones en Slack a los comentarios de otros equipos que el de mi propio equipo estoy metido en todos los lados pero sobre todo líder o marketing y no nos damos cuenta pero al final la comunicación ha cambiado o sea me refiero a cambiado pues ahora hablamos por Slack nos comunicamos con reacciones a los mensajes no solo escribiendo algo pero yo creo que o sea yo ese día que me lo dijeron ah amigo que ahora antes había comunicación no verbal había una comunicación también no verbal pero que no es cómo me muevo yo si no son esas reacciones es que es complicado ¿no? o sea entender encima lo que tú haces no solo lo que tú haces sino cómo la otra persona lo va a recibir porque tú lo estás haciendo por un motivo a mí me pasaba mi equipo estoy más informado de lo que hacen pues a lo mejor es culpa mía pero a lo mejor no doy todo el feedback o ya lo doy por descontar pero lo tengo que hacer porque no me están viendo la cara no me están viendo mogollón de cosas que en un despacho cuando dijeran ha pasado esto yo pondría una cara de felicidad y todo el mundo sabría porque que yo estoy contento ahora mi cara de felicidad tiene que ser poner un corazón o poner un cohete o poner algo joder tenemos que aprender ¿cómo reprogramamos a la empresa para aprender a expresarnos en este entorno? Mira yo con eso quería comentar una cosa a mí me parece graciosa porque es que tenemos el debate abierto en Mindset ahora mismo tenemos una corriente estoica interna es decir seccionar un poquito la emoción y porque hasta ahora hemos trabajado mucho todo lo que tiene que ver con la comunicación afectiva que no efectiva sino afectiva eso que quiere decir que solemos hacer cheque emocional de hecho lo hacemos por ejemplo todos los lunes vamos midiendo también como nos vamos encontrando tenemos una cosa automatizada con un bot o sea que en ese sentido vamos como tomándole la temperatura emocional digamos al equipo entonces bueno pues hay cosas que digamos que hay una manera de hablar en nuestra empresa que tiene que ver por ejemplo pues más que con hacer una afirmación rotunda el hacer preguntas el tratar a la gente siempre con cariño como parte de esa cultura entonces claro que eso que pasa que eso conlleva más esfuerzo ya tenemos a nuestros estoicos diciendo bueno a ver que ya está bien de tanto rollo en venga yo te digo lo que necesito y ya está porque entonces lo hacemos como más breve y más productivo y bueno pues ahí tenemos un poco el debate yo honestamente no creo que haya una receta creo que depende mucho de la cultura de cada una de las empresas pero lo que por sí mismo ya es sanador es el que sea un debate explícito es decir oye mira que es que cuando me envías este mensaje que yo oye pues igual que puedo parecer hacer un borde y todo lo que queráis pero que me despido con abrazos corazones y todo ese tipo de cosas y tú pues si de repente te despides si yo te mando besitos y tú te despides con un cordial saludo pues a lo mejor me quedo un poco loca con esto es decir al final se trata yo creo que de abordar la enorme complejidad que tiene el lenguaje humano y que sobre todo quienes nos dedicamos a la industria del conocimiento como es nuestro caso tomen la perspectiva de un servicio o de un producto pero al fin y al cabo industria del conocimiento es el lenguaje es ese vehículo por tanto necesitamos dominar el arte de aprender a comunicarnos y también dentro de lo que decía antes del aprendizaje y el desarrollo pues el dedicarle tiempo a todo eso pues por ejemplo lo mismo que cuando queremos dar un feedback sobre algo concreto o queremos responder a un correo oye pues de verdad que el español tiene muchas más de mil palabras pues vamos a utilizar la palabra apropiada para que lo que yo estoy tratando de decir sea lo más unívoco posible voy a leer el correo si es con un cliente en función de cómo me habla el interlocutor pues si mi interlocutor me dice saludos cordiales pues no tiene sentido que yo me despida diciendo besis pero esto tiene que ver un poco con lo que decía de la labor de de escucha de saber leer el contexto puede resultar absurdo pero yo hace muchos años trabajando en el mundo agencia veía este tipo de cosas de a lo mejor ir yo en copia por la razón que fuera y era en plan de hola buenas tardes en plan coma vocativa dos puntos saludos cordiales y no sé quién jiji jaja y besitos es como no te das cuenta de que hay una incongruencia con el tono se trata de simplemente ser más cuidadosos y para mí tiene que ver con eso que decía antes de la cuestión de la escucha y de saber observar de la misma manera que yo no me comunico igual con una persona que yo sepa a lo mejor en mi equipo que es muy introvertida y muy analítica donde lo que hago es hablo con los hechos es decir hago una descripción de los hechos que con una persona que es súper emocional donde pues empiezo comunicándome con un abrazo porque sé que lo va a entender mejor y al final tiene que ver con ese liderazgo contextual el que seamos capaces de bueno pues de dominar diferentes registros y entendiendo que esto es muy complicado y que al final pues el todo lo que tiene que ver con lo humano y con los equipos es lo más difícil de todo o sea que no nos toca otra bueno pues que seguir también en ese proceso de upgrade permanente mejorándonos y aprendiendo querría preguntaros infinitas cosas por lo que hemos dicho al final es que bueno hemos tratado mejor menos de la mitad de lo que lo hubiera había planteado porque da para mucho para acabar ¿cómo trabajarnos como líderes? es decir al final nos escucha mucho emprendedor nos escucha mucho fundador nos escucha mucho líder de equipos manager y demás ¿cómo trabajar el liderazgo de la empresa y cómo trabajarnos a nosotros como líderes? yo creo que ahí esto además conecta mucho como a Grevdes en el sentido de oye como líderes aquí tenéis un buen manual pero si tuvierais que decir dos o tres cosas importantes a nivel de liderazgo ¿qué diríais? yo me arranco con una a ver yo para mí una de las cosas que he aprendido como a fuego yo creo que es una característica que cualquier líder debería incorporar y creo que vertebra el estilo de liderazgo es la humildad ¿vale? pero la humildad de verdad o sea de verdad entendida como me creo que no sé todo me creo que cualquier persona que me aporte una opinión es importante y por lo menos tengo tengo que escucharla básicamente creo que la humildad requiere también algo que a mí me encanta que es romper las estructuras jerárquicas internas y trabajar de una forma bastante más holocrática donde yo puedo ser el experto la persona que más sabe en un ámbito pero la que menos sabe en otro perfectamente y mi cargo no define que yo tengo que ser como el responsable máximo de algo sino que con humildad decir oye no tengo ni pásco y aportar donde hay que aportar es decir un punto de humildad de verdad vale y de hecho hay otro efecto que lo comentamos mucho Mónica y yo que se da en general en las compañías que es el efecto Dunning-Kruger que básicamente es ese efecto de me han puesto en una posición en el caso de empresa en una posición donde se me presume cierto conocimiento y a lo mejor sé algo y me creo que sé lo suficiente pero sé tampoco que ni siquiera sé lo que no sé y entonces caigo en una especie como de incompetencia constante yo creo que todo eso se rompe con la humildad y conectada con la humildad destaco otra que sería la vulnerabilidad o sea yo una de las cosas más interesantes que he descubierto en los últimos 3-4 años además en el sector de la sostenibilidad y el emprendimiento social y demás es básicamente que un líder no tiene que ser una especie como de héroe estoico que nunca se cae y que está ahí como una especie de dios griego ostras y hay que adorarle sino lo contrario una persona que de alguna forma es vulnerable es decir que tú la ves que tiene problemas y tiene conflictos y se equivoca pero sale adelante y acompaña al resto a salir adelante es bastante más mercedora de la confianza que alguien que tú lo ves ahí como una especie de pedestal yo creo que humildad y vulnerabilidad son dos ejes que creo que tenemos que trabajar más como líderes yo conectando con esto hay una cosa bastante interesante que tiene que ver con el liderazgo femenino y ya sin entrar en esencializar ni lo femenino ni lo masculino ni nada de esto pero sí que hay toda una serie de rasgos que se asociaban a lo que socialmente se entiende como lo femenino que tienen que ver con las nuevas maneras de liderar a día de hoy y bueno pues esta cuestión de la humildad esta cuestión de no tener ningún tipo de miedo a rodearte de gente que sabe más que tú y de reconocerte de reconocerlo del saberte vulnerable porque además bueno como emprendedor o como empresario pobre de ti como que si no te rodeas de gente que sepa más que tú o sea nunca vas a ser capaz de crecer o sea que hay toda una serie de rasgos ahí y también comparto absolutamente todo lo que todo lo que acaba de decir David es decir tenemos este líder humilde este líder vulnerable que no tiene miedo que no va de héroe y luego bueno muy importante porque yo creo que hay toda una narrativa que tiene que ver con determinadas maneras o masculinidades que igual ya podemos ir un poco deconstruyendo oye pues no hay por qué ser agresivo ni el ostentar una manera de liderar determinada para triunfar sino al contrario lo que estamos viendo a día de hoy y además la pandemia crisis energética la guerra lo que nos está dando es toda una serie de tortazos de realidad y diciendo de verdad necesitamos un reinicio y hacer las cosas de otro modo y tenemos mucha evidencia científica de que los líderes que son humildes que se muestran vulnerables y sobre todo que escuchan generan más confianza luego más compromiso y son más resilientes frente a las vicisitudes del mercado o sea que eso está bastante claro yo aquí añadiría a todo esto algo más que tiene que ver con la curiosidad cada vez hablamos más del líder curioso entendido como el líder que aprende el líder que no va de vuelta de todo en plan de yo he aprendido todo lo que tenía que aprender que esto conecta con la cuestión de la humildad porque solamente aprenden los que son humildes y los que no tienen el problema de reconocer no lo sé o necesito aprender más de todo esto entonces yo aquí quería dar un consejo muy concreto que yo cumplo desde hace bastante desde hace bastante tiempo que le escuché a un coach que se llama Sergio Fernández que escribió un libro bueno esto hace muchísimo tiempo que se llamaba vivir sin jefe y otro que era vivir sin miedo que además he de reconocer creo que es la primera vez que lo digo pero he de reconocer que hace muchísimo tiempo a mí me animó a trabajar por mi cuenta lanzarme y él daba toda una serie de consejos dirigidos a la autogestión y a la libertad financiera y recomendaba invertir el 10% de los ingresos anuales en actividades de formación y desarrollo o de aprendizaje y desarrollo entonces yo lo que diría y por lo menos en mi caso no sé si esto es psicología o sociología de guerrilla o no pero bueno yo puedo decir que probablemente la actividad que mayor retorno o la inversión que mayor retorno me haya dado en mi vida es todo lo que he invertido yo en aprender y en desarrollarme como persona y como profesional que no ha sido poco y bueno pues además de todo lo antedicho yo lo que haría es animar a todas las personas que nos ven o que nos escuchan a que inviertan una parte de sus ingresos todos los años en aprender en desarrollarse que puede ser temas de mentoring puede ser temas de coaching pueden ser programas formativos que se guarden también el tiempo para poder hacerlo porque al fin y al cabo estamos en un proceso de mejora permanente y bueno pues ya lo estamos viendo que los líderes que tienen esa capacidad de evolucionar e incluso de hacerse fuertes frente a bueno pues las cosas que tienen que ir afrontando son mejores líderes y llevan a mejor puerto sus proyectos totalmente de acuerdo y muy de acuerdo en eso de invertir en tu formación lo del 10% me parece una buena cifra también os digo que por mucho menos de lo que vale alguna copa en algún carito o carete de Madrid tenéis Upgrade el libro de estos dos señores que es súper recomendable nada un David, Mónica quien quiera CTA al aire para que compren el libro vamos a recordárselo y también para quien haya escuchado esto y quiera Upgradear su empresa y no se vea capaz pues oye que entienda cómo contactaros para que le ayudéis muy bien ahora es cuando tenemos que dar el así un con tu acción ¿no? hacer ahí un con tu acción una ventana claro que sí pues yo que sé lo de comprar el libro pues está por ahí en diferentes librerías la verdad que nosotros no no somos muy vendedores del libro porque en verdad lo que bueno lo que nos apetece también es pues democratizar todo lo aprendido al fin y al cabo no vivimos de esto de momento o sea que era más que nada un poco el compartir pero bueno yo creo que las principales librerías están tenemos una página web en construcción donde además iremos volcando contenidos gratuitos también que sirvan para profundizar que es libroupgrade.com y luego bueno pues tenemos una página web de empresa que es mindset.tech lo sé tenemos que mejorarla estamos en ello y a mí personalmente pues me encontráis en linkedin como monicaquintana y en mi página web también que es monicaquintana.es a mí me podéis encontrar en davitalayon.com en linkedin también en davialayon tengo una newsletter que se llama future today future today que es semanal la envío entre viernes y sábado depende y son 10 noticias curadas en temas de futuros y de innovación disruptiva y luego temas de sostenibilidad e impacto social y luego tengo un podcast que se llama heavy mental con dos descerebrados con mickey y con y con javier recuenco donde también me podéis encontrar ahí berreando y sobre sobre el libro lo único que diré básicamente es que para todas aquellas mentes curiosas yo creo que es alimento para ellas a todos los curiosos que nos escuchen yo creo que el libro va a ser un alimento a todos los niveles desde desde cuerpo espíritu y cabeza totalmente lo segundo mónica david muchas gracias por este ratito muchas gracias por haber escrito el libro que un libro sé que es un currazo y este en concreto a mí me ha flipado creo que puede aportar a muchísima gente y lo dicho gracias por este ratito y a seguir aportando tanto a la comunidad en todo lo que hacéis pues david en el podcast mónica te escucho cada vez más vamos a tope muchas gracias por todo gracias a ti por invitarnos gracias a ti corti un abrazo grande y a todos los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo chau